No, pero este es aquí Este es aquí Miren, saluditos mi gente Miren, miren que chulada de vieja esta Aquí miren, quiero trabajo Porque a eso se viene aquí a la URSA a trabajar No se viene a estar solo metida en su top Ni en YouTube No, no, no Hay que trabajar porque entonces Gracias a Dios, verdad Por la vida y por la salud Por las bendiciones que Dios nos da Y por este día Que ya se está acabando Saludos, saludos a las personas Que van a ver el video Bendiciones Apóyenme mi gente para que mi canal crezca Yo sé que lo van a ver Gracias, gracias a las personas Feliz tarde Hoy es un sabadito alegre Alegre, ¿saben por qué? Porque ganó la selección de Honduras Quiero que les diga una cosa Me gané 100 dólares Porque apostamos con un mexicano Así que le gané 100 dólares Pero se imaginan Si no hubieran echado goles Yo cuando estaba a punto de meter goles Les cuento Yo me lo apretaba las manos Y cuando tiraron el primer gol No, hombre Yo dije Ya está Mis 100 dólares están en mi bolsa Y cabal, gente Cabalito Así es que La selección tiene un buen entrenador Como ven La selección de Honduras Y los mexicanos también jugaron bien Son buena persona ellos Cuando están dormiditos Cuando están dormidos Los mexicanos Son buena gente Miren ¿Saben qué es esto? Esto es una napa De los chinos Chinos malvados No son malvados Porque me dan trabajo Retiro lo dicho No he dicho nada Miren Estoy contenta Feliz Porque hoy es último día Ah no Mañana Perdón Mañana es último día de trabajo Porque me voy Me voy a disfrutar Mis nietos Mis pollitos Me voy para la Florida Para la Arizona Beach Así es que mi gente No dejes de darle like A mis videos ¿Eh? Miren Aquí estoy trabajando La gente que es trabajadora Donde quiera trabajar Y la gente que es para ganas Donde quiera Quiera sentarse Gracias Papito Dios Que Dios me da ánimo De poder trabajar Miren Esto es una napa Es una napa Miren Mañana vamos a hacer otro videíto Ay Ay Pero ¿Qué pasó aquí? Ah no Me están caendo Las notificaciones De 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 TikTok Pero ahorita no Ahorita no Porque este video es especial Para mi gente de YouTube Para mis seguidores Con mucho amor Les cuento Mi gato gigante Se queda ¿Ustedes ya ven Que es el gato gigante? Ustedes me preguntan Cuando estoy en vivo Que quien ronca Es el gato gigante Ustedes quieren saber Quien es el gato gigante Bueno Me le dan like a los videos Y cuando estoy en vivo Les voy a decir Quien es el gato gigante Saludos 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 De la ciudad De Terza Saluditos Para el mundo entero Oye Panchito ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese monte? Se llama Se llama Yuchoy 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 Y cómo se come en eso? En caldo En caldo de gallina muerta Gallina muerta Sí Y gallina viva no No Sale más abajo Esa muerta Sí Ah bueno Mira aquí está El famoso Panchito Con sus montes Estamos Puro trabajo O mil Gente trabajadora Ahora que viene aquí A ganarse los dólares Hacer los dólares Qué bueno Yo me alegro Yo voy a ver Como diría que detrás Sí Sí Gallina viva No Gallina muerta Dicen Sí Sí imagina usted es una gallina brincando en una olla cada día agua caliente bueno yo creo que toca todo por hoy saluditos familia feliz tarde dios bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes y la mía un videito cortito nomás bye hasta pronto mi gente los amo los quiero muchísimo